El domingo, 27 de agosto, se llevó a cabo la Maratón de la CDMX 2023, donde más de 28.000 atletas participaron para recorrer los 42.2 kilómetros que se tenía previsto. Sin embargo, el escándalo comenzó a surgir porque una alta cantidad de corredores habrían hecho trampa, entre ellos la hija del periodista David Fechausen. A través del sitio Triatlón México, en Facebook, se han disparado diversas publicaciones donde la gente evidencia a ciertos deportistas en acortar la distancia pactada para terminar mucho antes la Maratón de la CDMX 2023, por lo que serían despojados de su medalla que recibieron al término de la misma. David Fechausen, a través de su cuenta oficial de Twitter, compartió una foto de su hija Dafne, quien culminó la Maratón Internacional de la Ciudad de México 2023 en un tiempo de 4 horas 47 minutos y 9 segundos. Sin embargo, es señalada por supuestamente empezar su recorrido desde el kilómetro 20. Los internautas acusaron a la hija de David Fechausen, colaborador de ESPN, por ser parte de los participantes que no recorrieron el XL Maratón de la Ciudad de México 2023 en su totalidad. Lo que levantó las sospechas de la gente es que en los registros de la hija de Fechausen no aparecen marcas en los primeros 20 kilómetros y por ende los internautas creen que ella partió desde esa distancia y no desde la línea de salida. Para mala suerte de los atletas que son señalados por hacer trampa en la Maratón de la Ciudad de México 2023 es que en la aplicación Maratón CDMX Telcel se podía monitorear el avance de todos los corredores y ésta dejaba entrever una ruta vacía en su participación. Es decir, que no hicieron aquel tramo del trayecto. Gracias.